La Navidad. Historia número 2. El sueño de José. Tomado de Mateo 1, versos 18 al 25. Esta historia toma lugar posiblemente tres a seis meses después de la historia anterior. Poco tiempo después que Jesús fue concebido, María salió de Nazaret para viajar hacia el norte, a casa de Zacarías y Elizabeth en Judea. Meses atrás, Dios había enviado al ángel Gabriel a anunciar el nacimiento milagroso de Juan el Bautista a su padre Zacarías, mientras él ministraba como sacerdote en el templo de Jerusalén. Sin embargo, y debido a que Zacarías expresó incredulidad a las palabras de Gabriel, Dios le quitó a Zacarías la habilidad de hablar. Hasta después que Juan había nacido. María se quedó en casa de Zacarías y Elizabeth unos tres meses y luego se regresó a Nazaret. En la historia anterior, aprendimos que María estaba comprometida en matrimonio con José, un descendiente directo del linaje del rey David. Los detalles del linaje de José se encuentran escritos en el libro del Evangelio de Mateo y Lucas. Mateo traza la genealogía de José a través del rey David hasta el patriarca Abraham, Lucas. Va un poquito más allá hasta llegar al primer hombre, Adán, hijo de Dios. Aun cuando nosotros sabemos que José desciende de una familia de sangre real, José no es un hombre adinerado o poderoso. De hecho, este hijo de David trabaja como un jornalero común, probablemente con madera y piedra en Nazaret, una ciudad oscura en la región de Galilea. Si la vida de José era pacífica antes, ahora está a punto de cambiar y su reputación a punto de ser comprobada o probada severamente. Aun cuando José y María estaban legalmente casados, todavía no vivían juntos como marido y mujer. De hecho, podríamos decir que José se ocupaba todo el tiempo construyendo su casa en preparación para aquel gozoso evento. María había salido de Nazaret para visitar a sus parientes en Judea por tres meses y luego regresó. Fue entonces cuando comenzaron los rumores y eventualmente aquella impactante verdad fue expuesta. María estaba embarazada y José sabía que él no era el padre. ¿Qué habrá sucedido? José fue confrontado con algunas decisiones muy, pero muy difíciles. Parecía como que Dios se había tomado un gran riesgo al no revelarle a José por adelantado la verdad acerca del embarazo de María. Eran tantas las profecías que ahora dependían de la decisión de José. Aun así, Dios escogió probar a este hombre, quien jugaría un papel muy importante en la vida de Jesús. Hay tanto por discutir en esta historia, la cual es muchas veces ignorada. A continuación, le contamos lo que sucedió. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando comprometida María, su madre, con José, antes que vivieran juntos, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Pensando José en esto, un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María, tu madre. María, porque lo que en ella es, es engendrado del Espíritu Santo. María dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliera lo que dijo el Señor por medio del profeta. Una virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Emanuel, que significa Dios con nosotros. Cuando despertó José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado. José recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito. Y José le puso por nombre Jesús. La Navidad. Historia 2. El sueño de José. Tomado de Mateo, capítulo 1, versos 18 al 25.